Pues bueno, ahorita la verdad es que tenemos bastante trabajo, hoy en día la construcción aquí en nuestra ciudad es uno de los principales detonadores de la obra, y pues bueno, derivado de esta situación tenemos un déficit de mano de obra bastante considerable porque hay mucha obra por parte del gobierno municipal y también la iniciativa privada, y esto nos ha generado un déficit en la mano de obra. Pues bueno, ahorita creemos nosotros que por lo menos pudiéramos estar hablando de algunas mil personas que pudieran estar haciendo falta. No, 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 ya tiene, yo creo que desde el año pasado tenemos esta situación que estamos batallando tanto con albañiles, carpinteros, operadores de maquinaria, también es un gran problema el que tenemos hoy en día todo lo que es el tema operario de maquinaria pesada, equipo menor verdad, también tenemos un gran problema en eso. Definitivamente ahorita estamos implementando eso, tener que traer gente de otros municipios, de otros estados para poder llegar a cubrir la necesidad que tenemos ahorita.